El Espíritu Santo Dicen te vas, te vas, te vas, vete con Dios dueño mío Pero no bebas el agua de las fuentes del olvido Pero no bebas el agua de las fuentes del olvido Corazón batallándose la pasada noche y día Mi corazón batallándose la pasada noche y día Por ver si tú eres constante, palomita con tu amante Ahora Antonio, con pena Música Ciertas malas voluntades hacen que yo me retire Ciertas malas voluntades hacen que yo me retire A llorar mi mala suerte en tierras desconocidas Adiós 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 Esas tus pestañas alfiles son Que me han traspasado hasta el corazón Por eso quisiera quitarme la vida Chasca y lucero por de la surete Por eso quisiera quitarme la vida Chasca y lucero por de la surete Chuy, bambinita, mándame una carta Y dentro de la carta manda tu retrato Para convencerme si en verdad me quieres Chasca y lucero por de la surete Para convencerme si en verdad me quieres Chasca y lucero por de la surete Apúrate vámonos por un camino Los dos, si nos salen a matar Que nos maten a los dos Apúrate vámonos por un camino roto Si nos salen a matar Que te maten solo a vos Ahora, dale Ahora, conadillo Nersi, acuérdate Vuelta Si, ya, ya, ya Gracias por ver el video